Este es el escudo de Águilas Doradas, un equipo de la primera de Colombia, y estos son sus jugadores. No, no viste mal. Si contaste 7, estás en lo cierto. Las águilas tenían 7 lesionados y 15 covideados entre sus 29 inscriptos, por lo que no llegaban a completar el equipo para jugar contra el Boyacá, y la Federación Colombiana los obligó a jugar igual. Ese que ves ahí es Valencia, el arquero suplente del equipo jugando de lateral. A pesar de la insólita decisión de la Federación Colombiana, los 7 guerreros del Águila Dorada salieron a jugar de todas maneras. Y se la bancaron bastante, porque terminaron todo el primer tiempo 0 a 0. Durante el segundo tiempo pasó lo que era inevitable, no podés jugar con 7 jugadores y encima un arquero haciendo de jugador de campo. Así que nuestros héroes, a pesar de haber dejado todo, terminaron recibiendo goles. Y habían recibido 3 cuando el partido tuvo que ser suspendido por una lesión de uno de sus jugadores. Esto sin duda va a quedar en la historia.